Con crecimientos superiores al 6% anual en países desarrollados, los procedimientos de cirugía plástica son algunos de los motivos de hospitalización con más crecimiento en el mundo. Entre ofertas de inyección de sustancias cada vez más económicas y meses sin intereses, los cirujanos plásticos advierten, los aumentos de seno, implantes de glúteos, liposucciones, lipectomías, no son procedimientos de fin de semana ni que pueda hacer un médico recién graduado. Para hacer cirugía plástica necesitamos un entrenamiento muy fuerte, medicina, 6 años, se hace un año o dos de internado, cirugía general, se entra a cirugía general 3 años y luego se hace cirugía plástica de 3 a 4 años, lo cual significa ir por 3 años o 4 todos los días a clases, a estar en el quirófano, guardias fin de semana, estar en congresos, leer, publicar, hacer muchas cosas. No hay cirugía pequeña en la cirugía plástica. Una cirugía como un implante mamario no es una cirugía muy fácil en cuanto a salud. El profesor de especialidad Alejandro Duarte preside la Asociación de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Asegura que los cirujanos plásticos en México deben certificarse cada 5 años. Quien exhiba una certificación vieja comete una ilegalidad. Doctor, no es válido que una persona cuelgue un título de una certificación de hace más de 5 años, ¿cierto? Ahorita la certificación va del 2010 al 2015. Él es el doctor Porfirio Castillo Campos, Premio Nacional de Cirugía. A lo largo de 20 años de experiencia ha atestiguado la transformación de los implantes de seno y los procedimientos, desde los colocados en los sesentas y setentas y que se pensaba duraban toda la vida, hasta los rellenos de agua con sal y los últimos de materiales biodegradables certificados con número de lote, pero que no pueden ser reciclados y se introducen en el organismo en quirófano en un procedimiento de cirugía mayor. No es una cirugía menor porque los implantes son biocompatibles, pero de todas formas el sistema inmunológico de cada paciente se defiende, dice bueno, esto es un cuerpo extraño y forma una cápsula alrededor. Puede haber alguna infección, si no está bien esterilizado. Es más, a veces aún con los implantes nuevos, si no se hace una buena sepsia y antisepsia. Los grupos certificados de cirujanos advierten, han aumentado los procedimientos en los que se ofrece a pacientes adquisición de bandas, balones intragástricos e implantes de seno aparentemente intactos. Así viene un implante nuevo, tiene que estar obviamente sellado y cuando se aplica, se abre esta envoltura, se abre la caja y dentro está todavía otra envoltura que protege el implante, que hay que abrir esa tapa para poder tomarlo, pero ya lo toma el cirujano al momento de colocarlo. Va más allá de la estética, los implantes son prescritos en procesos de recuperación de cáncer de seno. Ayer le presentamos el caso de una paciente que ha documentado un posible caso de implantes usados. Su denuncia está en la PGR y la estudian expertos de Conamed. Este es un caso que está efectivamente solicitado por la Procuraduría General de la República ante una demanda penal que hizo la paciente y que está en proceso. Si usted piensa en un aumento de senos, verifique certificación del cirujano, que los implantes sean nuevos y reciba una factura aparte por ellos y conserve las etiquetas. El año pasado la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibió 33 denuncias por malos procedimientos de cirugía plástica y en 7 casos hubo responsabilidad del cirujano. Carla Iberia Sánchez, Investigaciones Especiales.